Sergio tiene en su taller el coche de Iván, que lo llevó para saber por qué el motor le daba tirones. Tras comprobarlo, ha visto un inyector roto y ha llamado a Iván para decirle qué garantía tienen los diferentes tipos de inyectores que podría usar en la reparación. Uno nuevo, uno reconstruido o uno de desguace. El coche tiene todavía seis años, por lo que podría pedir un inyector nuevo al fabricante u optar por uno reciclado. Ahora veamos las características de cada tipo de pieza y su garantía. Los recambios nuevos los proporciona el productor de la propia pieza o el fabricante del vehículo. Este último tiene obligación de suministrar recambios durante los siguientes diez años a la salida de fábrica del coche. Por otro lado, el fabricante de la pieza, así como otros que ofrezcan recambios compatibles, suelen suministrar el repuesto durante más tiempo. La garantía de recambios nuevos es, actualmente, de tres años. ¿Y qué pasa con las piezas recicladas? En primer lugar, diferenciaremos entre dos tipos de piezas recicladas, los recambios reconstruidos y los repuestos procedentes de desguace. Los recambios reconstruidos o remanufacturados se venden siempre con la condición de que el cliente entregue su pieza vieja a cambio. Son piezas que han sido reacondicionadas con componentes nuevos, siguiendo los estándares de calidad del fabricante y su garantía es de un año. Los recambios procedentes de desguace hoy en día solamente pueden ser suministrados por un centro autorizado de tratamiento de vehículos y, como hemos visto en anteriores vídeos de este canal, suponen un ahorro de hasta el 70%. Finalmente, Sergio recuerda a Iván que, si compra una pieza de desguace, tenga en cuenta que su garantía va, generalmente, de los 15 días a los 6 meses. Por lo que, tendrá que comprobar el periodo de garantía especificado en el presupuesto o factura. Deberá preguntar si existen condiciones específicas de garantía para determinadas piezas, ya que, habitualmente, motores, cajas de cambio, compresores de aire acondicionado o ciertos componentes electrónicos están asociados a cláusulas concretas. Si opta por comprar la pieza online, tendrá que leer detenidamente las condiciones de venta publicadas en la web, así como lo relacionado con el sistema a envíos, pagos, cambios y devoluciones. Además, le aconseja que, si las condiciones de venta y todo lo relativo al procedimiento de compra no están accesibles en el sitio web o hay información confusa, sea consciente de ello a la hora de realizar el pedido. Iván lo tiene claro y pide la referencia del inyector a su mecánico para buscar la pieza a través de Internet y comparar precios. Sergio, antes de colgar, le recomienda que para encontrar repuestos de desguace al mejor precio, busque en Rode Recambios, donde disponen de más de un millón de piezas recicladas, comprobadas y con garantía. Esperamos que el vídeo haya sido de utilidad. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para enterarte cada vez que subamos vídeo nuevo. También puedes seguirnos en redes sociales o visitar nuestras webs. Encontrarás todos los enlaces abajo en la cajita de información.